sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo donde voy a explicar las bases de la inteligencia artificial para cualquier persona que esté interesada en conocer qué es lo que nos da la inteligencia artificial y por qué para entender lo que es la inteligencia artificial voy a dar una pincelada técnica para que todo el mundo lo conozca son tres partes las que voy a explicar la primera es el conjunto de datos todos esos datos que me van a servir para que la máquina aprenda la segunda es el modelo el modelo en principio va a coger esos datos y los va a analizar con diferentes formas según el modelo que tengas y la tercera en principio es la decisión que toma el modelo con esas tres partes voy a hacer la analogía con la vida quiere decir yo en principio como persona tengo un conjunto de datos y experiencias que me han hecho aprender tengo un cerebro que en principio el cerebro es el que va a analizar esa información y me va a dar unas decisiones en mi vida con la experiencia que tengo mi cerebro las analiza y toma decisiones tendré una incertidumbre pero me baso en la experiencia quiere decir en mi conjunto de datos ahora mismo voy a hacer un ejemplo de cómo explicar esto mismo pero sin necesidad de ordenador salvo con un conjunto de tenedores y cucharas detectó el primero que en principio es un tenedor con mango de madera metálico perfecto tenedor tenedor de plástico y así con todo el resto de conjunto de datos lo voy a clasificar como tenedor y así tengo mitad categoría tenedor ordenado con todas las posibilidades de modelos en este caso tengo unos pocos pero el conjunto de datos cuanto más grande más fiable será lo que me salga y voy a hacer exactamente lo mismo con cucharas quiere decir tengo una cuchara metálica pequeña que la clasifico en cucharas una de madera cuchara otra de madera de otro color cuchara otra metálica cuchara y esto con todo el conjunto de datos al final que es lo que tengo dos categorías entrenadas una de tenedores y una de cucharas perfecto ahora con estos datos hago que el modelo aprenda y entonces diferencia tenedores y cucharas si cojo una del conjunto de datos tenedores de repente veo que es tenedor porque porque ha aprendido de él y lo mismo con cucharas he aprendido que esto es una cuchara porque es una cuchara del entrenamiento y yo la detecto como cuchara perfecto ahora una vez que he probado que el modelo funciona con los datos del entrenamiento ya diferencia entre tenedor y cuchara voy a hacerlo con un sport un sport en principio es un tenedor cuchara quiere decir tiene dientecitos aquí adelante y luego el resto es cuchara es un utensilio que por diseño se diseñó que tuviese cualidades de las dos ahora me voy a transformar en un robot con estos datos de aprendizaje que acabamos de ver y lo que voy a hacer ahora es realmente saber si este sport que en principio por diseño tiene características de tenedor cuchara es un tenedor en este caso vendría en este lado y compararía con lo que tengo yo aprendido en la parte de tenedor y lo compararía en la parte de cuchara y vería también que tiene características de cuchara con lo cual comparando a ambos lados vería que o cielos no tengo ni idea porque porque con los datos que yo tengo del entrenamiento en principio no sé si es un tenedor o una cuchara lo voy a marcar como incertidumbre mi análisis estadístico no da ningún resultado de que esto es un tenedor o una cuchara con lo cual no lo puedo meter en ninguno de los botes si esto lo hemos entendido con este ejemplo analógico ahora lo voy a hacer con una herramienta digital en este caso la pedazo de herramienta de juan david rodríguez garcía el creador del learning machine learning porque pedazo de herramienta porque para educación lo primero los datos de entrenamiento no se ejecutan en ningún lado salvo en local con lo cual están seguros nuestros datos de entrenamiento y lo segundo se ven estas tres partes muy bien diferenciadas para hacer las pruebas que voy a hacer ahora en el tutorial vamos a la herramienta que os dejaré el link en la descripción y de esta forma podéis probar como profesores y alumnos esas tres partes diferenciadas de lo que va este tutorial vamos al lío se empieza entonces con el learning machine learning en esta versión 2 que acaba de salir puedo elegir texto y puedo elegir imágenes en mi caso voy a elegir imágenes y voy a hacer dos clases una que va a ser tenedor y otra que va a ser cuchara ahora inserto los modelos que he creado con inteligencia artificial para respetar las licencias de autor introduzco 15 cucharas e introduzco 18 tenedores fijándome en que tres tenedores los he entrenado con un fondo rojo el siguiente paso ahora es hacer el modelo hago el modelo lo entreno y entonces ahora debería reconocer lo que es tenedor y cuchara vamos a probarlo en try y le subo uno de los tenedores del modelo de entrenamiento que lo tengo aquí y me da un 99 con 99 por ciento que es un tenedor esto es directamente porque está entrenado y ha aprendido que eso es un tenedor porque se lo he puesto en la categoría pruebo otro modelo de tenedor que no está entrenado y me da un 99 con 97 con lo cual lo está entendiendo y de la misma forma lo hago con una cuchara sin problema ninguno tampoco ahora le voy a poner una cuchara con fondo rojo tengo un 3 con 74 por ciento que puede ser un tenedor directamente por ese fondo rojo y si ahora pruebo un sport que es el tenedor cuchara que os estaba diciendo vemos que los porcentajes cambian considerablemente tengo un 67 y un 32 por ciento y otro ejemplo que he creado pues tengo un 79 y un 20 con lo cual los porcentajes están bajando las estimaciones de la inteligencia artificial no tienen claro si es un tenedor o es una cuchara en learning machine learning en el modo avanzado puedo cambiar el modelo quiere decir si tengo el mismo conjunto de entrenamiento ahora en el modelo en vez de en red neuronal le voy a poner knn que es vecinos cercanos entre en el modelo y voy a probarlo pues con la misma imagen del tenedor cuchara más o menos se parece al mismo resultado de la red neuronal y en este metálico tengo un 60 40 que es similar también con lo cual vemos que la mayor dependencia la tienen los datos con los que se ha entrenado el modelo y eso es clave de saber si ahora le cambio en red neuronal los parámetros que tiene dicho modelo y lo vuelvo a entrenar los resultados que me salen de las estimaciones son similares quiere decir no lo tiene claro cambian un poco los valores pero en principio sigue con cierta incertidumbre de si es un tenedor o una cuchara ahora en esta versión 2 puedo guardar el modelo y los datos entonces lo voy a poner un nombre y voy a guardar el dataset que es el conjunto de datos en un formato de archivo json y luego voy a guardar el modelo en un tipo de archivo mdl que lo recordemos porque en principio no es lo mismo el dataset que el modelo ahora en esta siguiente fase lo que voy a ver es las características que hacen que detecte que es tenedor y cuchara y para ello lo que voy a hacer es modificar la imagen con la que le voy a preguntar ahora en esta imagen primera tengo un 95% que este sport lo detecta como tenedor ahora lo que he hecho es que los dientecitos son más pequeños y el 95% con esos dientecitos más pequeños lo acabo de convertir en un 72 con lo cual puede ser que el fondo no influya porque porque hay pocos datos de fondo rojo y si la longitud de los dientes es más voy a seguir modificándolo y si le pongo los dientes más pequeñitos de repente veo que el 72 se me convierte en un 78 quiere decir lo considera más tenedor que cuchara con lo cual vemos esa incertidumbre que tienen los modelos un dientecito más pequeño se supone que tiene que ser más cuchara que tenedor y vemos que nos ha cambiado a peor ya los dientecitos más pequeños estoy en el 74 y ahora quitándole directamente los dientecitos me cambia completamente la decisión a cuchara con un 95% no tiene claro por la sombra pero si le cambio la sombra aún me reconoce un poco más el 97 que es una cuchara si le quito un diente intermedio de repente el 57 de tenedor se me convierte en un 52 de cuchara y si lo dejo en recto es casi el 50% cuchara y casi el 50% tenedor y es la incertidumbre máxima no tiene ni la más remota idea si es un tenedor o una cuchara ahora que acabo de probar este modelo del learning machine learning voy a deciros varias ideas clave que os tenéis que quedar lo primero el conjunto de datos el conjunto de datos es esencial porque porque en principio tengo que tener gran cantidad de datos y de todos tipos verificados quiere decir que sean datos buenos por ejemplo si yo entreno el modelo con todo tenedores que son de metal vale y luego le entreno con todo cucharas que son de otros materiales que no es metal vea sea plástico o madera si ahora por ejemplo cojo un tenedor de plástico este tenedor de plástico me lo va a detectar como cuchara porque porque el entrenamiento quiere decir ha aprendido que todas las cucharas son de algo que no es metal y que todos los tenedores en principio son de metal esto es un sesgo esto es lo que no podemos permitir que en los datos de entrenamiento tengamos datos sesgados quiere decir no entrenados de forma igualitaria y además con datos verificados la segunda idea con la que nos tenemos que quedar es que hay varios tipos de modelo los modelos en principio hemos probado las redes neuronales y el knn que es el de vecinos cercanos estos modelos en principio te van a dar un análisis de esos datos entonces pues me puede oscilar un poco lo que es el resultado según esos datos entrenados y la tercera idea con la que quiero hacer o reflexionar en este caso es sobre esos resultados los resultados en principio es la decisión estadística de este modelo sobre los datos no es la verdad verdadera es lo que el modelo entiende de esos datos si le cambio estos datos el modelo me va a dar otras decisiones si le cambio el modelo el modelo va a variar un poco esas decisiones pero en principio son resultados estadísticos si todo esto lo traslado a la ia generativa en principio tenemos unos resultados que son muy buenos generados con un prompt que pueden ser texto vídeo etcétera etcétera eso es que tengo unos modelos muy potentes y un conjunto de datos muy grande si estos datos están sesgados tienen licencias de autor son falsos no respetan a la privacidad con eso yo voy a generar los diferentes resultados seamos éticamente responsables para saber que si yo voy entrenando a una ia para que vaya aprendiendo voy a generar resultados que no los estoy respetando a ni a los autores ni las privacidades de la gente por todo esto y como reflexión final os pido que utilicemos la inteligencia artificial con cabeza quiere decir no le demos datos de entrenamiento con nuestros datos con nuestra privacidad con con derecho con imágenes o similares que tengan derechos de autor para que los modelos nos den resultados y nos faciliten la vida y no directamente alimentar toda esa base de datos con datos que realmente nos van a dar malos resultados y no van a respetar nuestra privacidad nos vemos en el siguiente vídeo